Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Voy a resolver aquí una inequación. ¿Cuál es la diferencia con las ecuaciones? Ninguna. Solo que el signo, en lugar de ser un igual, aparece aquí un menor, un mayor, menor o igual o mayor o igual. Esos son los signos que nos pueden aparecer en las inequaciones. Pero la resolución de las mismas es idéntica a las ecuaciones. Esto sería una ecuación de primer grado que tendría solo una solución, pero en este caso va a cambiar y tendrá un grupo, un intervalo de soluciones. Pero el método, el mismo, paréntesis, denominadores, reducir, transponer, despejar y comprobar. El padre re, transdescom, de toda la vida. Primer paso sería eliminar paréntesis. Como no tengo paréntesis, pues eso que me libro. El siguiente, los denominadores. Fijaos que tengo aquí el 2 y el 3 y seleccionamos el mínimo común múltiplo de ellos, el 6, y voy a multiplicar todo por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y hacíamos 6 para 2, 3, por 3x, 9x. 6 para 2, 3, por 1, 3. Cuidado con este signo que ya sabéis que afecta a los dos términos que aparecen ahí en el numerador. 6 para 3, 2, por x, 2x. Con el menos, menos 2x. 6 para 3, 2. Por menos 1, menos 2. Pero con este signo, cambia a más 2. Y en el segundo miembro también tengo que multiplicar por 6. 6 por 2x son 12x. Y 6 por menos 1 da menos 6. Ya hemos eliminado los denominadores. Lo siguiente sería reducir términos semejantes. Aquí tengo 9x menos 2x, que hacen un total de 7x. Menos 3 más 2 da, de resultado, menos 1. Y en el segundo miembro ya está esto agrupado con las x con las x y los números con los números. No hay para reducir. El siguiente paso consistiría en dejar las x a un lado y los números al otro. ¿Dónde voy a seleccionar las x? Yo suelo hacer lo de dejar las x siempre en el lado que quede positivo el coeficiente. Si aquí tengo 12x y le paso este 7x restando, me van a quedar 5x positivas. Y por eso voy a elegir el lado derecho, el segundo miembro, para las x. Repito, 12x menos 7 que pasan ahí sería 5x positivo. Así no tengo problema con el signo del coeficiente. Y este menos 6 que va a pasar sumando aquí, sería más 6 menos 1, que da 5. Como veis de momento no os suena nada raro, porque he hecho los mismos pasos que en una ecuación. Y sigo con lo mismo. Este 5 está multiplicando a la x, pues pasa al dividir. Y 5 dividido para 5, 1. Como es positivo el coeficiente no hay ningún problema. Y acabamos de descubrir las soluciones de nuestra inequación. Si lo leo de derecha a izquierda sería x mayor que 1, o de izquierda a derecha, 1 menor que x. Esto se puede representar en la recta. Dibujaríamos el valor concreto, el 1. Como me dice que x tiene que ser mayor que 1, el 1, el valor 1 no está incluido. 1 no es mayor que 1, por eso se dejaba un círculo hueco. Y los mayores que 1 son los que están a la derecha. Se podría escribir en formato gráfico la solución. Y también lo podemos escribir en formato intervalo, que sería x perteneciente a, y el intervalo correspondiente es desde el 1 abierto, esto significa que no está incluido, hasta, la flecha me indica, hasta el infinito. Y esto sería la solución en formato intervalo. Y con esto hemos terminado la primera inequación. ¡Un saludo!